Alcalde, ¿cómo anda usted? Pero muy buenos días para todos ustedes. La verdad que estamos medio complicados con las comunicaciones, pero salió, salió. Che, Marcelo, ya a propósito de eso, ¿hay algún tema con la comunicación? ¿Capaz que ya le hicieron algún planteo a ustedes ante él o algo? Porque se ha dificultado la comunicación. No, 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 creo que lo nuestro es un problema técnico de mi teléfono nomás. Ah, tal. Porque por suerte todo el tema de la fibra anda bastante bien, lo hemos podido comprobar en la oficina nuestra del municipio, cambió bastante, bastante más ligero. Es impresionante el cambio cuando instalás la fibra óptica, lo que era el cable de cobre, ¿no? Sí, 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 la verdad que todos los vecinos te dicen lo mismo, mayormente las instituciones, viste, que se mueven tanto con el tema tecnológico y las empresas, como el tema bancario, todo eso. Che, nada, queríamos consultarte un poco para saber cómo andaba el municipio. Nosotros hacemos una recorrida por todos los municipios del departamento y no queríamos dejar de hablar con el municipio de Rúvez. Contame, contame. Está bien. No, por ahora se va bastante bien, Gabriel. La verdad que trabajamos mucho y continuo con el grupo del municipio, la verdad que con los concejales bárbaros, llevamos un trabajo fantástico. Es más, ya estamos pensando en alguna obra para el año que viene, también pensando que los meses se pasan volando. Viste que ya para fin de octubre, noviembre, ya hay que poner todos los literales del año que viene. Así que, bueno, ahora estamos terminando una obra de cordón con esta en calle Roberto Dávila y después nos vamos hacia calle Centra de Vivienda de Coviola, un complejo habitacional de viviendas, calle Esteban Rochón. Así que, por ahí ya hay parte del literal B. Y, bueno, estamos terminando también una obra de iluminación. Se puso iluminación sobre calle Vinti... Ay, se cortó, ¿verdad? Son los proyectos que siguen, que son los que tenemos fijos de reciclaje y eso. ¿Están haciendo un proyecto de reciclaje, Marcelo? Sí, hola. ¿Están haciendo un proyecto de reciclaje? Sí, nosotros mantenemos de hace tres años ya, desde el otro periodo, perdón, abril, un proyecto de reciclaje y este año, este periodo, le sumamos el tema de vermicomposteras. Vermicomposteras es madera junto a Rotary Club, le entregamos a las familias en algunas ferias y, con el apoyo de la Intendencia y de la cárcel, el periodo de los niños, también entregamos a las empresas californianas. Y, bueno, y a su vez entregamos semillas también para aquellas personas que quieran hacer huerta, tanto en algunas ferias como pueden ir al municipio también a pedir. Entonces, ese proyecto ha dado bárbaro. Llevamos 57 posteras ya entregadas, tenemos como 20 más para entregar ahora en el mes que viene. Y ahora abrimos una inscripción hasta el 23, inclusive ahora, para la huerta hectárea en el parque de Magal de Pasano, porque lo hacía una familia y ahora lo abrimos para todo el público. Esa familia se retiró al campo y la dejó. Marcelo, ¿cómo ves que anda el municipio? Vos sos de ahí, conocés lo que era un juez de la valle antes de tener municipio y ahora después de tener municipio. ¿Ves que ha cambiado algo? ¿Le ha servido el municipio a un juez de la valle? Porque a mí me parece que cambian radicalmente los pueblos cuando aparecen los municipios. Pero es una impresión mía, no sé, quería consultarlo contigo. No, totalmente, Garell. Totalmente que cambian. Es el mejor sistema que pudo haber llegado al Uruguay. Y eso sí que vino para llegarse. Y ojalá muchos pueblos más sean municipalizados. De hecho, Colonia va a tener Ufrey y Conchillas en la próxima elección. Por eso. En el 25. Es lo mejor que les puede pasar porque es la mejor redistribución. Siempre tenemos que tener en cuenta que sin la ayuda de las intendencias es difícil hacer obras grandes. Claro. Pero ordena la plata, ordena también la institución a los vecinos que piden cosas. Se van completando los barrios. Por ejemplo, nosotros hemos podido urbanizar mucho con cordón cureta. Bueno, de hecho, le pudimos dar un giro muy grande a la plaza de deportes, Gabriel. Más acá fue la piscina, que eso fue una obra de FDI. Pero el resto de la plaza, ahora también estamos culminando una obra de la parte administrativa de la plaza, del edificio que estaba muy vetusto, muy viejo. Y eso es un proyecto con Secretaría Nacional de Deporte y con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y todas esas cosas las pueden hacer los municipios que antes, si no nos llegaban a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, quedábamos atrasados. O muchos capitales quedaban en la capital misma del departamento o en ciudades grandes. Claro. En las comunidades de un búgues se vieron, la verdad que se vieron beneficiadas por eso. Qué bueno, qué bueno lo que me decís, porque, viste, que es lo que justamente vos acotás. Anteriormente los recursos se los comía, si no Colonia, si no Carmelo, si no iba para Jualacal, pero raramente llegaba a las localidades más chicas. Hoy hay una redistribución de esos recursos y me parece que ciudades como Búez de la Valle se benefician, ¿no? No, lógico, lógico. Y aparte de la redistribución de recursos también, el tener una representación local donde, más allá del trabajo que nosotros hacemos, tenemos las... nosotros tenemos... la verdad que somos... Trabajamos con los tres diputados del departamento, ellos nos han conseguido cosas, personalmente con Mario, con Mario obviamente somos de la misma línea, todo el mundo lo sabe y yo lo ando molestando cada rato, más que los otros dos, pero otro día también tuvo el diputado que era por acá y se puso las órdenes y trabajamos por Libia, no hay problema. Y esas cosas a nivel nacional antes no llegaban, porque por más que tuviéramos algún diputado cerca o algo, al no haber un gobierno local, era un poco más difícil. Por lo tanto, más allá de los recursos económicos que sí sirven, también hay una cuestión de representación local que somos el tercer poder, pero terminamos siendo el primero porque es donde nos golpean la puerta constantemente. Yo creo que sí. Entonces eso le ha beneficiado, le ha hecho muy bien a las ciudades y en nuestro caso, Búez, acá hemos cambiado radicalmente, destacando que siempre la Intendencia nos ha apoyado en todas las cosas. Eso tengo que destacarlo porque hay obras que cuestan tantos millones y la Intendencia siempre pone casi el doble más para llevar a cabo. No, no es un trabajo en conjunto, como debe ser. Está clarísimo, Marcelo. Vos sabés que yo pensaba que de verdad esto le hace muy bien y que hay que profundizar y que como vos decís, si bien en los aspectos formales es el tercer nivel de gobierno, en realidad es el primero porque es el que está en contacto permanente con la gente. Claro, claro, claro. Y más ahora con todos los trámites, por ejemplo, del Poder Judicial, que tiene el Poder Judicial, lo de registro civil, que ahora nos abrieron un poco más la normativa, podemos anotar niños también, nosotros ya hemos anotado algunos niños acá en Ucueca, hace años que no se anotaban niños. Son varios trámites de registro civil que nosotros los hacemos. ¿Has casado mucha gente, Marcelo? ¿Has casado mucha gente? Sí, llevamos ya el séptimo casamiento, hicimos cinco el año pasado y dos este año, y bueno, por ahí ya hay algún trámite iniciado también, así que bueno, esperemos, más o menos vamos a andar en el promedio que nos había dicho la gente de registro civil en la zona, que bueno, ahora tenemos toda la zona también agregada por estos dos años y medio, hasta que Conchilla tenga municipio, todos esos trámites tienen que en la Ucueca, entonces toda la zona de Conchilla, de Santa Rosa, de Bañado, Bañado, Conchilla, todo eso pasó cena, entonces lo tenemos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y decime una cosa, ¿cómo es el relacionamiento allí, en la integración, de cómo funciona, se reúnen una vez por semana, cada 15 días? La verdad que es excelente, yo siempre soy un agradecido de los concejales nuestros, tanto el periodo pasado como este, hemos sacado la bandera política para afuera, y hemos tenido una sola bandera que es la de la ciudad, la naranja, y del pueblo campana también que lo tenemos a nuestro cargo. El relacionamiento ha sido bárbaro, tenemos una comunicación a diario, obviamente por las redes sociales, por teléfono, por lo que sea, y sí, en lo posible tratamos de hacer, si cada 15 días abren dos sesiones al mes, a veces ha habido meses que hay una, o a veces ha habido meses que hay tres, pero sí, ahora, aparte de hoy por hoy con todo lo que son los teléfonos, los grupos WhatsApp y todo eso, cualquier cosita nos estamos consultando, y la verdad que soy un agradecido en todo lo que me acompaña. ¿Cómo está la ciudad? Vos me decías que están trabajando en distintas obras, han hecho mucho cordón cuneta y mucho bitumen, ¿no? Sí, se hizo toda la obra del Liceo, alrededor del Liceo, ese barrio cambió totalmente, ahí fueron casi 600 metros de cordón, con un par de badenes, ahora le vamos a plantar árboles también, porque tuvimos que hacer cordones nuevos, tuvimos que arrancar los árboles que estaban, le vamos a poner de vuelta, vamos a plantar, la plantación de árboles también ha dado vara, plantamos en la escuela, plantamos en las canchas de fútbol, cordón cuneta, esta obra se hizo todo sobre calle Roberto Dávila también, ahí son 800 metros más, y se van a hacer 300 metros más por calle Esteban Rochón, o sea que es una obra grande para el año, y que completa un poco también, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, el ala este de la ciudad, que la verdad que nos van a quedar pocas cuadras para que esté completo en la parte este de cordón cuneta, si bien la parte de Roberto Dávila es parte oeste, y ahí también vamos a seguir en Parque de Peñarol y los alrededores. Buen nombre el del barrio ese, che Marcelo, escuchame una cosa, también se están haciendo, y lo destacaba el intendente hace unos meses atrás, muchos complejos de Mevir, es una de las ciudades que tiene más complejos de Mevir, ¿no? Sí, la verdad que sí, hace un par de meses se entregaron ya 19 en terrenos propios y unidades productivas y rurales, de esas se va a llegar un número de 34, la semana pasada tuvimos una recorrida con la autoridad de Mevir, 34 en terrenos propios y unidades productivas, y se está haciendo el plan nucleado de 50. Lo de Mevir fue muy trabajado, fue muy trabajado por el municipio, con la ayuda también de los diputados, con la ayuda de la intendencia, y la verdad que tuvimos un buen logro. Y bueno, también hay un padrón, hay un fraccionamiento, una cuota de fraccionamiento que la intendencia tiene los papeles ya casi pronto para pasárselo a Mevir, donárselo para que, bueno, por ahí si Mevir le da la economía antes que terminemos el periodo, lograr algunas casas más. Son dos formas, dos formas que tiene Mevir, ¿no? Claro, una en terreno propio, que la verdad que es excelente, porque están haciendo casas en 50 y algún día, 60, algunas menos, te entregan llave en mano para entrar adentro, quedan impecables. Y después el plan nucleado, que es otro tema. Y bueno, y así mismo también van a salir las viviendas de Campana, que te acordás que, no sé si vos sabés por ahí, había algún problemita de agua, del agua, de OCE, del tema arsénico. Y bueno, también hace un par de meses ha presentado un proyecto OCE en el mismo Campana, que hicimos una audiencia pública, donde, bueno, se va a hacer una planta, una montabilizadora ahí, va a arreglar todo eso, una inversión grande, y ahí se va a arreglar el tema del agua, por lo tanto, Mevir va a poder hacer las viviendas, que no tenemos el número todavía, en algún momento se habló de 12, de 15, de 18, esperemos que sean las máximas posibles para el terreno que hay, porque ya ese terreno de Mevir hay una ventaja. Y bueno, así que en total en la zona vamos a andar, ahí ya vamos a andar rondando las 100 viviendas. Y esperemos hacer el esfuerzo, vamos a subir todas las escaleras que tengamos que subir para, bueno, para que Mevir y junto con la Intendencia hagan un esfuerzo más. Qué bueno, ¿sabés cómo arreglaron el tema este de la contaminación por arsénico? O Marcelo, que se hace una potabilizadora nueva, ¿cómo es la cosa? Sí, de los mismos pozos que hay hoy por hoy, se hace una planta de tratamiento, y tiene, ahora no me acuerdo exactamente el metraje de entubamiento que tiene, también para llevar a los depósitos que hoy por hoy hay, ahí en Campana, y otros entubamientos que hay que hacer por adentro del mismo pueblo, Campana, y de esa manera, no me acuerdo ahora de memoria los números, pero creo que es algo de... No, 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 no te hagas problema, pero que... No me acuerdo el número de la inversión, pero es grande la inversión, y queda para lo que dijeron los técnicos ahí de por vida, sin ese problema. Qué bueno. Que era un problema que, aparte de Campana, lo tienen muchos puntos del país, ¿no? Entonces, o se está haciendo inversiones por todos los puntos para poder lograr eso. Sí, digamos que... Y más allá de poder ser viviendo, la calidad del agua, ¿no? Ni hablar, digamos que es un proceso natural que le pasa a la tierra, que se está dando en muchas partes del país, ¿no? Por eso... Claro, sí, 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 claro. Sí, el tema de las técnicas es eso. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué tienen pensado para el resto del año? ¿Cuál es el resto de la gestión para lo que queda? ¿Cuáles son los desafíos, Marcelo? Bueno, tenemos también para el resto del año una obra de vereda en el Cardinal Sur, a la entrada de nuestra ciudad, donde están las letras corpóreas, que ahora también, algún día para adelante, van a estar puestas las luces de colores. Ahí van unos 500 metros cuadrados de vereda que llegan hasta la calle Colón, la vereda jaspeada de 1,40 de ancho, lo cual nos va a permitir que quede más decorativa la entrada a un bube, que es más prolijo. Eso por un lado. Y después tenemos también una obra que se viene en el parque, un bube más verde, más sano, ya pensando en el Festival del Aeromodelismo en diciembre, que se va a conformar, se va a completar la construcción del techado y del hormigonado del escenario. Así que el parque nos va a quedar con un escenario para disfrutar, para que se puedan hacer las cosas, si bien al aire libre, pero con un buen escenario, con un buen material metálico, la verdad que va a tener el estreno el 15 y 16 de diciembre de este año, que va a hacer la fiesta del Aeromodelismo. Buenísimo. Felicitaciones primero porque tienen letras corpóreas, eso es importante. Te envidio de acá porque acá en Carmero no tenemos todavía, pero estamos en camino. Marcelo, ¿y cómo se han manejado con el tema de la iluminación? ¿Han podido cambiar todo a LED? ¿Cómo es la cosa? Se cambió hace unos 40 días atrás, 45, todo lo de campana que nos faltaba, que había quedado bonito campana para atrás. Y bueno, lo de Hombú ya estaba cambiado a LED, incluso está el parque San Rafael allá y el parque Hombú más verde pasano. Y ahora estamos incorporando nueva luminaria en algunas calles que todavía nos quedaban. Se hizo esta semana lo de 25 de agosto, nos vamos hacia Batalla de las Piedras, que ese es un proyecto grande, son 24 picos ahí, que conecta todo Batalla de las Piedras de Zorrilla, San Martín hasta Mediruno. Y después terminamos, por último, que es lo único que nos queda, con 11 picos más en Barrio Peñarol, sobre calle San Salvador. Y hay algunos que quedan las transversales ahí, pero ahí llegaríamos al 100% la iluminación de la ciudad. ¡Qué bueno, qué bueno! Lo otro que quiero destacarte es, para no ir adelantándonos, que el 6 de agosto tenemos fecha nacional del CODECAM, o sea que vamos a tener entre 80 y 100 niños y adolescentes corriendo en bici. Una fecha del Campeonato Nacional logramos este año, para el 6 de agosto, en conmemoración al cumpleaños de Don Bú de la Valle, que es el primero. El primero también va a tener un acto popular en la plaza, el lunes primero. Así que bueno, en agosto también va a haber alguna otra actividad en relacionamiento al cumpleaños de Don Bú, ¿no? Andaremos por ahí. Decime la cosa, ¿cómo han podido solucionar los temas de motos, inseguridad, todos aquellos problemas que los aquejaron hace un tiempito atrás? Y bueno, eso hemos hecho, bueno, veníamos en un trabajo ya con el pasado jefe policía Johnny Diego, ahora estamos con el nuevo jefe policía, también haciendo un trabajo bastante exhaustivo, a todo nivel se ha hecho, con varias actuaciones, y dentro de ello las motos, que se han incautado bastante, también la situación de tránsito, y ahora también se viene más operativo en semanas siguientes. Eso ha dado bastante resultado, pero no hay que sacarle el ojo de arriba, como decimos nosotros en los municipios, siempre que están insistiendo ante las autoridades departamentales para que se haga trabajo en conjunto, ¿no? Si bien todavía nos queda, quedan algunos roncadores en la vuelta, quedan algunas picadas, pero ya están siendo mucho menos. Qué bueno, Marcelo. Bueno, no sé si me quedó algo por consultarte, pero me parece que por ahí hay un lindo pantallazo de una ciudad que ha cambiado radicalmente a partir de que tiene el municipio. Así que, no, no sé si querés agregar algo más para redondear, Marcelo. La verdad es que sí que hemos cambiado totalmente, un buen grupo de trabajo en el municipio, buenos compañeros, y bueno, también lo otro que estamos trabajando bastante bien desde hace ya tres fechas es, en estos últimos dos meses la parte que tenía Zoonosis, que ahora la tiene Limba, la semana pasada terminamos de gastar 29 perros más, y ya ahora para agosto, que todavía no tenemos fecha, pero en agosto vamos a hacer otra gastración, así que en ese tema también llevamos bastante de cerquita, porque también el tema de los caninos no es todo un tema, ¿no? Así que sí, después también hemos tenido también una buena colaboración con el tema del censo, este 2023, ahí hemos prestado colaboración también a la gente, a los censistas y a las instituciones, así que, bueno, siempre estamos, bueno, la vacunación, hay que hablar también, tanto la vacunación de la equipe como otras vacunaciones que acá la manejó Camó, también tenemos, y bueno, y también con la mesa de la Corte Electoral, que tuvimos credenciales 91 trámites en la semana pasada del otro viernes y sábado del tema de traslados y credenciales nuevas, y eso, y tenemos una fecha el 13 de agosto y otra fecha el 3 de noviembre, así que hay bastante agenda de trabajo y si Dios quiere vamos a seguirle incorporando más cosas a Gabriel. Impresionante Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, que se solucionen los temas de comunicación, este, y bueno, nos estamos hablando en cualquier momento porque siempre tienen cosas para hacer, así que en la medida que nos enteremos, los vamos a estar llamando para molestarlos y consultarles. Como no, la verdad que el agradecido soy yo y nuestro municipio, obviamente a todos ustedes, obviamente contigo y con el equipo de ahí que siempre nos relacionamos, siempre tenemos una buena comunicación y siempre nos han dado para adelante y han publicitado nuestras obras, en nuestros movimientos, así que muy agradecido a todos ustedes que son los medios que nos sacan a la luz todo esto divino que tienen los municipios que hay que seguirlo aprovechando y explotando al máximo. Vamos arriba Marcelo. Así que le mando un abrazo para todos. Abrazo, buena jornada.